¿Qué son las paperas? Las paperas son causadas por el virus paramyxovirus, que provoca una inflamación dolorosa en las glándulas parótidas, las responsables de producir la saliva, que se encuentran bajo los oídos. En ocasiones, el virus de las paperas puede afectar a otras partes del cuerpo como los testículos, dando lugar a otras enfermedades como la meningitis. Además, puede traer consigo otras complicaciones más raras, como son la sordera o la pancreatitis. Normalmente, el periodo de incubación de las paperas es de dos semanas. Tras el contagio, el aumento del tamaño de la glándula alcanza su máximo volumen en dos o tres días. Para prevenir esta enfermedad, es recomendable vacunarse. Desde InfoFamily, queremos ayudarte a que conozcas más sobre temas de salud. Y asimismo, puedas cuidar de tu familia de una manera fácil. Descubre nuestra aplicación y visita nuestra web, para conocer qué podemos hacer por ti. Gracias. 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 Gracias.